Hola, hola, buenos días, transmitiendo desde Liverpool, estamos en el Hotel Britannia, de esta enorme ciudad, muy linda, cuna de los Beatles, donde iremos a ver la cueva donde comenzaron los Beatles a tocar. Es un hotel que tiene 90 años de antigüedad y es una ciudad. Poder llegar a bajar a desayunar es toda una proeza. Estos ingleses son medios tontos, ven un cable atravesado y me van a tirar la máquina. Bueno, ¿qué vamos a hacerles? Son así. Los voy a dejar con las imágenes de este hotel, que de por sí es bastante grandioso. No en calidad, sino en cantidad y en espacio. Hasta luego. Y salimos para Allá, Perú, localidad que está al pie de la montaña de Znadón, que es la más alta de Gales y que reúne varias de las principales atracciones turísticas que tiene el norte de Gales. Una de ellas es la que quisimos hacer, pero no pudimos porque la tormenta nos acompañó todo el día. Es el viaje en tren de trocha angosta abastecida a la máquina por carbón y que hace el recorrido de ocho kilómetros para llegar a la cima de esta montaña y ver desde ahí los hermosos paisajes del norte de Gales. ¡Suscríbete al canal! Seguimos ahora para conocer el castillo de Cairnerfond en la ciudad del mismo nombre, siempre al norte de Gales. El rey Fernando I, después de su victoriosa campaña de sometimiento de los galeses ante Inglaterra, hizo una cadena de hierro de siete castillos al norte de Gales para lograr la asociación de los galeses. El castillo que vamos a conocer aparece como muy sofisticado, ya que no es un castillo convencional y nunca fue terminado. Eduardo I había participado de las cruzadas y copió algunos de los castillos bizantinos, por eso lo no convencional de este castillo. Comenzó su construcción en 1283, fueron coronados siete príncipes, por ejemplo, en 1911 se utilizó para el nuevo príncipe de Gales, que luego sería el futuro Eduardo VII de Inglaterra, y el último de los príncipes fue en 1969 con Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales, cuando tenía aún 18 años. Y aquí veremos su coronación en un film que muestran dentro de este castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! catedral anglicana. En el exterior domina la gran torre central de 110 metros de altura y los enormes contrafuertes que imprimen su ritmo a las paredes del edificio. La quinta catedral más grande del mundo. Fue iniciada por Keyless Gilbert Scott, que por entonces contaba con 24 años este arquitecto, y se terminó en 1978 con numerosas modificaciones, es decir, costó 74 años para construirla. Es una obra maestra del estilo neogótico, pero con un escrito muy moderno. El interior es de piedra rojiza que crea como una penumbra y los pilares de adentro son de 36 metros de altura. Iglesias anglicanas en todas van a haber cosas hechas hoy en día y arte contemporáneo. En esta anglicana, no sé si seguirá ahora mismo que lo hace, el año pasado tenían un neón. No sé si sería de Tracy Amin, que es una de las artistas que vende más en el mundo. Y esta ciudad que cayó en decadencia fue muy importante. Bueno, la revolución industrial, señores, esta ciudad junto con Manchester fueron ciudades importantísimas. Esto fue durante la segunda venta del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Inglaterra en primer lugar, la revolución industrial y después Europa continental. Transformaciones todas, socioeconómicas, tecnológicas y culturales. El trabajo manual era reemplazado por la industria, es decir, por un trabajo manufacturado, pero en fábrica. Empezó con la industria del textil, con la mecanización y con el proceso del hierro, es decir, desarrollo. También por una expansión del comercio, es decir, mejoraban los transportes. Empezaban a ver canales que unían ciudades y trenes. La primera línea férrea se hizo entre Liverpool y Manchester. El primer tren que iba a 36 millas por hora. Enseñor. La región Enseñor Los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!